A danzar delante de su presencia su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Vamos a aplaudir al Señor Da un paso a frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta sus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Si tú respiras tienes que adorar que nada te impida a danzar A danzar delante de su presencia su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A danzar Aplaudido al Señor porque Él es digno Una vez conmigo Da un paso a frente, haz algo diferente Demos toda gloria a Jesús Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz Es el gran yo soy, murió en la cruz A Dios vamos a adorar, a Dios vamos a adorar Y su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar Oh, 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 oh Y su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A Dios vamos a adorar Y su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó a danzar A danzar, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A danzar, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A danzar, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A danzar Aleluya ¿Cuántos aquí son libres en el Señor? Amén Te adoramos Señor Aplaudiendo al Señor Porque nos has hecho libres Y la Biblia dice que si el Hijo te libertó verdaderamente es libre Y en esa libertad vamos a adorar ahora, sí Amén Cante conmigo Los ciegos verán por ti Los mudos cantarán Los cojos saltarán Y los muertos vivirán Y por ti yo grito Grita iglesia Y yo soy libre Y yo soy libre Y libres para correr Y libres para correr Y libres para danzar Libres para danzar Libres para vivir por ti Libres para vivir por ti Y yo soy libre Y yo soy libre 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 Y yo soy libre Y yo soy libre Soy libre Libres para correr Libres para correr Libres para correr Libres para danzar Libres para vivir por ti Libres para vivir por ti Y yo soy libre Yo soy libre Y libres para correr Libres para correr Libres para danzar Libres para danzar Y libres para vivir por ti Libres para vivir por ti Y yo soy libre Yo soy libre Somos libres Puede aplaudir y dar un grito de júbilo, amén Somos libres Libres en el Señor Gracias Jesús por tu sacrificio en esta cruz Señor Y hoy vamos a declarar que tú eres bueno Señor Qué maravillas ha hecho nuestro medio Y por eso te adoramos Tu rostro hemos buscado Tu voz hemos podido escuchar Nos hemos humillado Para cumplir hoy tu voluntad Y por eso Por eso hoy declaramos Y te venimos a cantar Celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar Llenas hoy este lugar Eres vida Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Aquí Cállate conmigo Tu rostro Tu rostro hemos buscado Tu voz hemos podido escuchar Y nos hemos humillado Para cumplir hoy tu voluntad Para cumplir hoy tu voluntad Por eso hoy declaramos Y te venimos a cantar Celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Y celebramos tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Y el enfermo El enfermo sanará Y el ciego hoy verá El esclavo libre será Maravillas sobrarás Para todo aquel que cree Tus prodigios El enfermo Y el enfermo sanarás Y el ciego hoy verá El esclavo libre será Maravillas Para todo aquel que cree Y tus prodigios Revelarás Celebramos Tu presencia Llenas hoy este lugar Tú eres vida Señor Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Celebramos Tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Una vez más Celebramos Celebramos Tu presencia Llenas hoy este lugar Eres vida Y alegría Grandes cosas hoy harás Aquí 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 Aleluya Cuántos puede dar Gracias al Señor Por todo lo que ha hecho En nuestras vidas Tome dos segundos Abre su boca Y empiece a agradecer Señor por lo que ha hecho En su vida Con sus propias palabras Lo que Él ha hecho Esta semana Este día Gracias Señor Por todo lo que hiciste Por nuestra vida Por tu salvación Por pagar un gran precio Para estarnos aquí Señor En libertad Adorándote Señor Siga adorando Siga adorando Tú fuiste el verbo En el principio Unigenito De Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada sea igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarnos Me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Y nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Majestuoso su nombre es Nada sea igual a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre igual A mi Jesús No hay, no hay Te amamos, te amamos Señor La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualdad Inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Reinarás Y tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Incomparable Poderoso su nombre es No hay otro nombre Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinarás Y tuyo es el reino Tuya Tuya es la gloria Y tuyo el poder Y autoridad Y poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Incomparable es Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Padre Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es No hay otro nombre igual Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Jesús La muerte venciste El velo partiste La tumba Está vacía iglesia Y los cielos Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste En majestad Inigualable Incomparable No hay otro igual Levanta tu voz iglesia Y declara tuyo es el reino Y tuyo es la gloria Y todo el poder La muerte venciste La muerte venciste El velo partiste La tumba va así Y el vive El vive está aquí Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste en majestad Inigualable Inigualable Incomparable Y hoy por siempre Reinarás Tu reinas Y tuya es la gloria Y tuyo es el poder Y tuyo es el poder No hay otro nombre Poderoso Inigualable No hay otro Inigualable Nombre Poderoso 應該 No hay otro Nombre No hay otro nombre igual Inigualable Aleluya, Aleluya Él vive Sabemos que estás aquí Señor Sabemos que estás aquí Jesús La tumba está vacía Él vive iglesia Levanta tu voz y pese a aclarar al Dios vivo que está aquí en este lugar Que se haga escuchar en los cuatro cantos de este lugar, de esta ciudad Que Cristo vive y Él está aquí Él está aquí Y te adoramos Señor Te recibimos con corazones abiertos Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios, te queremos conocer Como fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Levanta tu voz y clame iglesia Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Y ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Sabemos que estás Para darnos libertad Entrónate en nuestra adoración Asombroso eres Señor En tu presencia llénanos Espíritu Espíritu Avívanos Espíritu Te anhelamos Dios Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ven, ven Espíritu Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ven, ven Espíritu 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 Avívanos Avívanos Te anhelamos Dios Yeah, yeah, yeah Oh, que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios Que no hay cielo cerrado Se abre tu reino Se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino Se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre tu reino Se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios Oh, gran Dios Que se abra el cielo Tu reino Tu reino se mueve aquí Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 Gracias por ver el video.